El puente aquí en el paso a... Amigos y amigas de Nativa TV, saludos cordiales. Vamos a acompañar al señor alcalde a una visita que hizo a un puente. Un puente que está aquí por las rosas de Saliches, saliendo por Buenavista, en Río Blori, donde pasan los niños y más de 100 personas de puente cuando vienen por dentro que no tienen plata para pagar el bus. Salen ahí por el puente de Buenavista, salen ahí a las rosas, ahí por los piñales, llega a Buenos Aires. El señor alcalde ha querido visitar este puente debido a una invitación que le hicieron a un niño, Alejandro, que fue a buscarlo a la municipalidad y le dijo que, dice mami, que indio que tenemos trepado ahí en la municipalidad, vaya, dígale que venga a ver nuestro puente, dice. Y el chiquito fue hasta la municipalidad y buscó al alcalde y entonces vamos a compartir con ustedes esa visita que el alcalde le prometió al chiquito que iba a ver el puente. Donde Gustavino, aquí por este alto, a Villahermoto, también salimos, nos estamos por aquí. ¿Donde sale los dos ríos? Ajá, sale donde, sí, donde sale, donde Luisa. Ajá. Ah, ¿ya sí? Sí. Ah, ok, ok. ¿Y este es el único camino que va para allá? ¿O es otro? ¿Más allá? Ah, de la Rosa, sí. De la Rosa, tu camino sale allá. ¿Y de aquí mucha gente viene de puente? ¿O de dónde viene? De puente, porque la gente que no tiene que apagar bus viaja por aquí. Ah, hombre. Entonces, todo, bueno, mucha gente pasa. Uy, si hubiera como 50 personas. Ajá, ¿sí pasa gente? Uh, más de 50 personas bajan, claro, por aquí. ¿Los de cuántos? Uh, sí. Sí, tal vez una 150 o más. Ajá. Papi, cuidado, usted le va a dar el teléfono ahí algo. Y diga a mí una cosa, y nunca llamó al 911. No. ¿Por qué no te llamas un día que llueve para...? Y es que verás, eso no es nada cuando llueve. Sí, sí, sí. Es que esto llega aquí y allá. ¿No es machaca ahí? Claro, claro. ¿Ves a ver las nubes? 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 ¿El Blory? Es el Blory. Ah. ¿Y allá está el tracenado? Sí, ahí está. ¿Aquí? Es el Blory. Este es el Blory y es el de la... El de la quebrada. La quebrada donde la alba. Nos encontramos con Alejandro. Este fue el niño que fue a buscar al alcalde, al centro de Buenos Aires, él solito, para pedirle que viniera a ver el puente. ¿Cómo es su nombre? Alejandro. Ajá. ¿Qué me decía usted? Estoy muy contento que el señor alcalde ha venido a ver mi puente. ¿A qué escuela está usted? En las Rosas. ¿En las Rosas de qué? Salito. Ahí, ¿cómo hace aquí cuando llueve? ¿Pasa en el puente? En el puente. No. Y... Este puente veo que tiene todas las tablas podrías. Debajo... Debajo tiene ya las... Las varillas sueltas. O sea, este puente está en un verdadero peligro. Ahí, como usted lo ve, la gente, la que puede, puede pasar, pasa por el río. Como usted ve esa... ¿Quiénes son esas familias que hay ahí? Es mi tío. ¿Cómo se llama a su tío? ¿Qué quiere ir allá? Mi abuelo. ¿Ah? Mi abuelo. Ah, su abuelo, sí. Mira dónde te vengo a ver. No se vaya para hacer una entrevista ahorita. ¿Eres el abuelo del chiquito que se ahogó en...? ¿Qué pasa cuando usted viene a la escuela? ¿Qué pasa ahí? A veces se cae la tabla, a veces... A veces casi quiere como que suena el cable que ya se va a romper. ¿Cuántos niños pasan en este puente? Diez. ¿Para la escuela de cebrón? ¿Cuánto dura usted para la escuela de cebrón? Una hora. ¿Una hora? Ah, una hora. Excelente. Bueno... Sí, ya, ya. Para ustedes... Yo estaba en el cifueta, me ha puesto el río. Ya me está en el trastorno, por ejemplo, que se apropiaba. No se vea, no se vea, no se vea, no se vea. No se vea, no se vea. No se vea, no se vea. No se vea. No se vea. No se vea. ¿Cuánta gente usa este puente? ¿Quién? ¿Cuánta gente usa este puente? Mucho. Mucho de puente. ¿De puente viene la gente? Por ejemplo, ¿usted vive a dónde? Yo vivo ahí. ¿Cómo se llama la comunidad? Buenavista. Ah, Buenavista. ¿Y toda la gente de Buenavista usa este puente? Claro. ¿Y de puente? ¿Y la gente de puente? ¿La gente que no puede pagar bus viene por aquí? Sí. O el que puede pagar bus, un alto barco por aquí, un alto barco. Ya. Y este puente, ¿cómo lo ve usted? Pregado, ah, como podrido, ya. Ah, sí. ¿Peligroso? Peligroso. Peligroso, sí. Me da don José, aquí está con su hijo. Sí, sí. Ya. Don José, y veo que lleva gallinas, pollos, lleva toda la comedera. Sí, toda la comedera. ¿Y así lo viene cargando en Buenos Aires? Ah, está, de Buenos Aires. Todo el tiempo. ¿Y qué hace uno para tener esa edad y tener esa fuerza? Ah, sí. ¿Qué tiene que comer, a ver? Ah, que comer piedras. Es una cosa barata. Piedras, yuca, banano. Ah, sí. Pijiballe. Ñima. Ñuí. 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 ¿Qué hora? ¿Oscro? Oscro. ¿Oscro Mina? Oscro Mina. Bueno, estamos con don José, uno de los vecinos Es que camino es Toda la gente Puente de un sello De aquí, de Ruenas Y aquí, si cruza el carro, ¿dónde llega? Aquí Hay una macita más rosa, Juan de Cristina ¿Y de ahí para allá ya lo pasan? Se dice que era ahí la macita Ajá, don José Gracias, don José Bueno, bueno Casi dos horas cargando Casi dos quintales No sea bárbaro Así es como la gente acá En la zona de Las Rosas para adentro Este camino que va Hacia Lindavista y sale a Puente Esta gente que va Unos para Puente, otros para Lindavista Cargando Grandes cantidades de comida Y de casi Quintal y medio de cosas Y a caminar dos horas Y a caminar dos horas Ahí para adentro Ahorita aquí la única parte Tal vez porque los árboles Están jamás ahorita ahí Pero ¿Usted ve más arriba? Más alto Aquí es el punto más certero para hacer un puente Aquí Aquí, aquí Y eso lleva un vacío grande Ahora para la tormenta ¿Se salió por aquí? Uy, esto corrió aquí por aquí Ajá Y a mí me atajó Ahí en eso Ahí yo quedé al otro lado Como dos horas esperando Para poder Me agarre por toda aquella Para poder pasar A la hamaca Ajá Y cuando bajé aquí El agua estaba aquí Yo aquí Pasamos por allá Y para salir Ya Está bien feo Pero por el ratón Que sí Tiene un aloe aquí Sí Sí ¿Ah? Estos cables son muy viejos Como aquí Se hieren ¿Ah? Sí Se hace Claro Por una emergencia Entonces si hay bastante Si hay bastante gente Aquí para dentro Y después el camino Va a salir a puente A puente Y la vuelta allá Y aquí Entonces veníse por puente Más cerca Por aquí Que por allá Por allá ¿Dónde lo sabe la gente? Claro Coincide el señor este Que le pregunté ¿Cuánta gente pasa por aquí? La gente de puente Que no puede pagar bus Dice Más de 100 personas Pasan Santo Y hace un camino importantísimo Y claro Y demasiada gente Que no puede pagar bus Y entonces Todavía van por aquí Bueno Hacemos eso Pero antes de ¿Cómo vio la necesidad Del puente? Bueno Muy preocupante Primeramente Bueno Este no es el único puente Que tenemos en Buenos Aires De Hamaca No sé cuántos puentes Habrán de Hamaca Sería bueno Hacer un inventario De cuántos puentes De Hamaca tenemos Y cuántas familias Lamentablemente Como un denominador Es que están Hacia los pueblos indígenas Especialmente Caminos Sin códigos Caminos En mal estado Puentes En mal estado Familias Que vienen a pie De puente De Lindavista Y así pasa Por ejemplo Allá en Yohabin Pasa allá En Mollejones Y pasa En otras zonas Igual en Ujarrás Por ejemplo Pasa lo mismo Allá En Las Vegas Pasa lo mismo En Las Vegas Duce la ley Es decir La ley Aquí No importa Si hay una vida Humana O hay 100 vidas Humanas Que pasan aquí Por ejemplo Eso no es importante Para la ley La ley Lo que dice Es que si no tengo Código Este camino Yo no puedo Invertir los recursos De la 93-23 Según la Contraloría En este tipo De infraestructura Vamos a ver Que podemos ¿Qué es un código? El código Es como un inventario Es un expediente Que se le hace Un camino ¿Y quién lo prueba? La distancia Lo aprueba el MOP Que son las cosas Que uno diría Bueno Entonces ¿Dónde está La autonomía municipal? Exactamente Precisamente Dónde está La autonomía municipal En temas En temas de caminos Ellos justifican Que como los recursos Vienen de la 93-29 Que es una ley De impuestos A los combustibles Entonces nosotros Tenemos que Garantizar Y justificar Que el camino Tiene un código Tiene un número Y que existe Para dar cuenta Que existe Pero bueno Vamos a debatir En ese tema Vamos a hacerle consultas A la Contraloría A ver si la ley Es suficiente Para resguardar Las vidas De estas familias Y vamos a hacer Todo lo posible Para coordinar Con la Asociación De Desarrollo El Comité De Vecinos Los maestros También Que son importantes Que nos puedan dar Un dato De cuántos niños Asisten ¿Cuántos niños Van a asisten Aquí a la escuela? Para Para Como siete o ocho Niños Que están pasando Siete o ocho vidas Siete o ocho vidas De niños En un país Que le pedimos perdón A un grupo ¿Verdad? De personas Pero se nos olvidan Las necesidades Que tienen estos niños Entonces no podemos Seguir en esta situación En Costa Rica Hay cosas más prioritarias Para darle atención Como Como esta situación Niños pasando Por ese puente Siete Y la ley dice Que ahí Tienen que seguir Pasando por ese puente ¿Verdad? A pesar de que De que se está a punto De romper el cable ahí Parte de la gestión Ahora ¿Cuánto cuesta sacar Un código? Un código cuesta Alrededor Para que ya Descaminos Tenga presupuesto Alrededor de dos años Y medio Más o menos Más o menos O sea Mientras tanto No se puede morir En chiquito Ni nada Ni se puede enfermar Nadie A la mano de Dios ¿Verdad? Y a las leyes Que existen A veces ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Son leyes desconocedoras De la realidad Posiblemente Si este niño Eso es el que te llamó Te fue a buscar A venir a A ver esta situación Ya ella había ido A mi oficina también Pero si no lo hace Si no lo programamos Posiblemente Igual Yo sigo en el escritorio O seguimos en Buenos Aires Un niño Igual que él puede llegar O de usted Con toda confianza Todo el mundo Eso es independiente Todo el mundo puede llegar Posiblemente no me doy cuenta De donde él tiene que Salir para Para ver la necesidad Así es Bueno esta es la necesidad Que tiene este puente Aquí Sobre Las rosas De salirse Como ustedes pueden ver Una madera Ya podrida Ya en muchas partes Ya como se hacen Esos palitos Del centro Ahí para los chiquitos Para la escuela Hay una visita Que hace el señor alcalde Se ve que Hay un vecino Dueño de esta finca Intellectual indígena Que ni siquiera es de Buenos Aires De Penecerón Le puso cerca ahí Para que no pudieran extender El puente para allá Casi adueñándose Del río No sea ingrato Ahí están Los niños Que tratan de pasar Lo más rápido posible Antes que haya uno Ahí están pasando Están pasando Que van para la escuela Ahí también Viene otro chiquito Que no es de este sector Pero Está pasando Por aquí ¿Cómo que va? Viene otro chiquito La práctica tiene No se agarran No se agarran Pasan corriendo Cuando usted ve esto Señor alcalde Será La verdadera misión Que Dios lo mandó A hacer a usted Con los más desposeídos Bueno Para mí Ya sirve un propósito Para cada cosa Y hacemos Lo que hacemos Lo que sí le puedo garantizar Que lo que hacemos Lo hacemos Con mucho cariño Mucho amor Si nosotros no tuviéramos Las limitaciones legales Que tenemos Muchas cosas Hiciéramos Si no tuviéramos Limitaciones En infraestructura Si no tuviéramos Limitaciones En maquinaria Una maquinaria Que Que está obsoleta Totalmente Donde anteriormente A pesar de los esfuerzos Que hizo la unidad técnica No se compró No se quiso comprar Maquinaria municipal Hoy vemos las necesidades Y las complicaciones Que eso nos ha traído La gente exige caminos Pero la gente No entiende El montón De limitaciones Legales Y económicas Que tiene La municipalidad Pero a pesar de eso Agradecer enormemente El trabajo Que hace El personal administrativo Increíble El consejo municipal Que ha hecho Un trabajo Único Histórico Por el esfuerzo Que hacen De priorizar De que El sentido común De que estemos todos Ahí Es el cantón de Buenos Aires No nuestros colores políticos Ni nosotros mismos Ni mi pensamiento Entonces en ese sentido Pues Hacemos Yo sabrá Cuál es el propósito Que tiene conmigo Él sabe Por qué me tiene acá Pero Lo que hacemos Lo hacemos Con mucho cariño Y con mucho amor Don señor alcalde Me llamó la atención Poderosa Que el niño Te invitó A ver su fuente Y usted le hizo caso ¿Pueden los niños Acercarse a usted? Porque ahora Si hubiera en este video Todo chiquito Había que hablar Personalmente Don alcalde Todo el mundo Se puede acercar a mí Mientras nosotros Estemos ahí Siempre hay mucha disponibilidad De poder Atender a todo el mundo Nosotros En caso mío La gente sabe Que mi oficina Es la oficina del pueblo Es la oficina de la gente Esa oficina no es mía Esa municipalidad no es mía Es de toda la población De este cantón Y todas las personas Que quieran A todos Los que han buscado Han buscado Reunirse con nosotros Ahí hemos estado Siempre hemos estado Con las puertas abiertas Si alguien quiere buscar Información de los proyectos De lo que hacemos De lo que no hacemos De por qué no lo hemos hecho De lo que estamos haciendo En diferentes proyectos comunales Las puertas de la municipalidad Están abiertas Para darle todo el tipo De información Y si un niño se acerca Un adulto mayor se acerca Una mujer se acerca Una señora se acerca Una persona Cualquiera Siempre Para eso estamos Si el pueblo nombró Para atender las necesidades Del pueblo ¿Cómo nos vamos a esconder? No nos vamos a escondernos Y si lo hacemos No vinimos a trabajar Por el pueblo Vinimos a todo Eso fue otra cosa ¿Está dispuesto usted A que le hagan cualquier denuncia De sus actos En la municipalidad? Porque a veces Uno lee en redes sociales Como gente Que anda con ganas De escarbar Y escarbar Y a ver Que malo ha hecho usted Todas Totalmente Las puertas De la municipalidad Están completamente abiertas Nosotros no tenemos Ningún tipo De limitante No tenemos nada Que esconder Nuestra función Ha sido transparente No es la primera vez Que me dedico Al trabajo comunal Ya me ha correspondido Durante más de 15 años De trabajar En proyectos comunales Y siempre hemos hecho Con la mayor transparencia Posible Ahí están las comunidades En las cuales He trabajado Que son testigas De todo el esfuerzo Que hemos hecho De todo lo que hemos dado La persona que quiera Si alguien quiere Hacer una denuncia Si alguien quiere pedir Una auditoría Si alguien quiere pedir Una investigación Pueden hacer lo que quieran Nosotros No tenemos problemas En ese tema En ese sentido Cambiemos de tema Don José Uno de los planes Uno de los temas Del plan de trabajo Que usted presentó Cuando era al alcalde Era el tema ambiental Valga la oportunidad Este escenario Para hablar De este río Que perfectamente Se puede tomar agua ¿Qué limpieza Tiene este río? Efectivamente ¿Desde cuándo Conoce usted este río? Ese río Lo conozco Desde cuando pescaba Con papá ¿A usted Era con su papá Por aquí pescando? Con papi A mí me correspondió Un año Quedarme en la casa Cuando salía sexto Porque Habíamos mucho estudiando Y no alcanzaba La cobija ¿Verdad? Entonces me quedé con papá Trabajando en el campo Sembrando arroz Y mijoles Y maíz Para llevar comida A la casa Para sostener Los que estaban En el colegio Y me acuerdo El final de la altura Los ríos Vemos algunos ríos Del vertedero municipal Alcanza el tiempo O sea De ese montón Grueso Solo queda esto Ahí nada más Ya lo que queda Es hilito aquí Que está en la chamba Y estos son alambres Más Estoy pelinando aquí De caerme Vamos Mucho gusto Un placer Saludos para todos Vamos para servirles Bueno Antes de irnos Encontramos con Jeffrey Jeffrey ¿Qué ha pedido usted? Jeffrey Algos y Baja ¿Qué le parece Que el señor alcalde Ha venido a ver el puente acá? Excelente Porque ese puente es muy peligroso El cable está muy dañado Y ojalá que lo arreglen Están los chiquitos A la escuela Todos los días ¿Y usted también Sale a trabajar? Salgo a trabajar A PINDECO Sí ¿En qué departamento Trabaja ahí? Siembra En Siembra Bueno Ahí está el señor alcalde ¿Todo bien? ¿A la Semile? Ahí ¿Cómo estás? Conversando con don Jeffrey Sobre la importancia Del puente Hola amigos y amigas De Nativa TV De esta forma Anduvimos Acompañando al señor alcalde En la visita Que hizo al sector indígena De Las Rosas Entre Las Rosas Y la Bella de Buenavista Ese fue el puente Que donde pasan Más de 100 personas Por semana Y los chiquitos Que van y vienen A la escuela De Sebror Desde aquí Caminando Cerca de 45 minutos Ya una hora Para llegar A Sebror Así que Estas son las necesidades Tan cerquita de Buenos Aires Tan cerquita de acá Pero Muchas necesidades En esas comunidades Gracias a ustedes Por la atención prestada ¡Gracias! ¡Gracias!